Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, se acerca el Día de la Madre. ¿Estás pensando qué regalarle? Beauty Planet te propone varias opciones. Mira, Day Spa, porque lindos momentos para compartir siempre te van a dejar recuerdos inolvidables. Un Day Spa para mamá que se merece momentos de relax. Llama al Beauty Planet 271-91-15. ¿Cómo te viene un Beauty Spa? Maravilloso también. ¿Eh? ¿Vero? Yo también voy. Nunca te pregunté. ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos, no, pero tengo un sobrino que... No, no, es lo mismo, porque el Day Spa de tu sobrino va para tu madre. Ah, bueno, está. No, no robes regalos, mi hija. No discrimina, el padre quiere algo. Es para que te... Bueno, esperá ya llegar a tu día. Ahora esperá que estamos todavía en el mes de la madre. Bueno, miren, justamente, vamos a hablar de mujeres. Vamos a hablar de la gran polémica que ha desatado en nuestro país y que viene desatando hace ya tiempo en distintos países y a través de distintas plataformas, conferencias, YouTube, web, redes. Una mujer que se llama Sara Winter, tal vez muchos ya la vieron hoy de mañana en Desayunos Informales o han leído bastante acerca de ellas. Es una mujer que ha tenido una vida muy dura, una infancia y una adolescencia de verdad muy intensa. Es joven, pero por todo lo que ha transitado, vieron esas peripecias que son de verdad abrumadoras. Bueno, pareciera que tuviera mucho más edad, más vida transcurrida. Fue ella misma víctima como adolescente, como mujer, como niña. Lo que sí hay que decir de Sara Winter es que ante esa realidad, ante esa dureza de lo que fue su propia experiencia vital, el camino que elige es el camino de compromiso para con la mujer, definitivamente. Y un compromiso a full, digamos, radical. Primero lo hace, y esto es lo que genera polémica y es de verdad interesante para entender, primero lo hace a través del feminismo, del movimiento feminista. Eligió además el nicho más radical del feminismo. Y desde ese lugar, desde esa trinchera, con todas las formas a veces hasta violentas que uno ve por la televisión, que salen a defender y con los pechos al aire y las pancartas. Desde esa trinchera ella estaba convencida que estaba luchando por los derechos de la mujer y de las niñas. Algo pasa, y se lo podemos preguntar, que hoy elige la trinchera opuesta. Hoy integra el movimiento Pro Vida. Hoy sigue sintiendo y entendiendo que su compromiso está vigente, pero desde otro lugar. ¿Y saben por qué me parece que es interesante además escucharla? Porque si lo pensamos, todos estamos de alguna manera siendo partícipes de un mundo que está muy polarizado en blanco y negro. Y en blanco y negro puro. ¿Qué nos pasó que nos olvidamos que hay grises? Y que las personas no se pueden poner en una bolsa y radicalizar para un lado o para el otro. Y que hay tantas historias como vidas humanas. Me parece que es interesante, más allá de que te guste o no lo que dice, apruebes o no, porque hay de todo, por supuesto, escucharlo siempre es interesante. Y más al debate que se va a generar después. Repasemos un poco de Sara Winter antes de tenerla aquí con nosotros en Estudios. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político. Hay partidos políticos de izquierda que desvíen dinero del pueblo para pagar. Las más famosas periodistas, cantantes, actrices, también empezar a usar el panel verde. ¿Tienen un pensamiento que está de acuerdo con la voz? Claro que no, están pagando para usar. El feminismo no se trata de un movimiento que quiere la igualdad de género, sino la destrucción de los papeles de género, donde no hay más femenino y masculino. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo. ¡Revolución feminista! Que pertenece al movimiento feminista, el movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBT y de género. Hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. El feminismo pone al hombre como un monstruo, cuando en la verdad todo el ser humano tiene la capacidad de ser humano. La cuestión es, ¿por qué hablar solo del aborto y no de leyes de seguridad pública? El monstruo no es el bebito, el monstruo es el violador. Se habla mucho de matar al bebito y no se habla nada de punir al violador. Yo fui presionada a hacer un aborto, yo hice un aborto, casi que me muero. Los legisladores que quieren legalizar el aborto son irresponsables. No es necesario ser feminista, no es necesario estar en favor del aborto, no es necesario poner un panuelo verde para de verdad ayudar a la mujer. Bien. Buenas tardes, Sarguenta. Buenas tardes, un gusto, un honor estar acá. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, no sé, fue un atrevimiento mío la introducción con la que te presentaba. Si me equivoqué, dilo. Es algo que se deduce, ¿no? Tu compromiso para con la mujer. No, está perfecto. En todo caso, lo que sí, la primera pregunta que me viene a la mente es ¿por qué de un extremo al otro extremo? Porque convengamos que no estás en línea media tampoco. Estás hoy en el movimiento Pro Vida. De hecho, trabajás para el gobierno de Bolsonaro, ¿no? A cargo justamente de todas las políticas que tienen que ver con la mujer y con la familia y los niños. Perfecto. A mí me... yo pienso que es interesante cuando me haces esta comparación de que yo salí de un extremo para ir al otro. ¿Por qué lo planteo así? Porque hoy son los movimientos que se enfrentan. Que está lleno de colores en el medio, lo sabemos. Pero en el imaginario colectivo se instalan esas dos... Sí, exacto. Y es muy bueno aclarar que la punta que estoy ahora no es una punta... Y no es extrema. Porque, bien, yo no estoy haciendo malo para nadie. Al revés. Durante cinco años, involucrada, metida en el feminismo, en su más íntimo, yo nunca ayudé, de hecho, a una mujer. Y ahora, yo soy coordinadora nacional de políticas para maternidad bajo el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos en Brasil. Pero antes de ser nomeada por Bolsonaro para ser parte de su gobierno, por cuatro años, en estos últimos cuatro años, yo desarrollé todo tipo de política pública para ayudar a la mujer a través de la caridad, a través, sí, de las iglesias, y pediendo y presionando a los políticos para mirar a la mujer pobre, la mujer víctima de violencia, víctima de violación. Y tenemos en Brasil muchísimas casas donde ayudamos a ellas. Por ejemplo, la mujer que está embarazada, no sabe qué hacer, está abandonada, está tirada en la basura, las acollemos, las respetamos, las amamos. Tenemos casas donde ellas pueden vivir. Damos todo lo que necesitan, la casa, comida, ropa lavada, consulta médica, psicólogo, psiquiatra, las quitamos de las drogas, de todo eso. Incluso ellas pueden vivir con nosotros hasta mil días, pero nunca se quedan. ¿Por qué? Damos cursos de emprendedorismo, de maquillaje, de inglés, de español, de informática, de uñas, de peluquería, hasta tenemos guarderías para cuidar a sus hijitos mientras ellas están trabajando con los trabajos que nosotros las damos. Entonces, ahora, de verdad, es un poco raro, me suena raro, cuando las personas siempre tienen la impresión de que yo salí de un extremo para el otro. Porque antes, yo invadí iglesias, yo escupí en la cara de los cristianos, yo estaba siempre en boliches, apoyaba el movimiento pro drogas, borracha, haciendo sexo con todos, todas las personas, una vida de perversión. Y ahora, yo tengo un prometido, me caso pronto, tengo un hijito lindo, me voy a la iglesia, estoy sana. Entonces, yo no creo que salí de un extremo para el otro. Yo salí de las tinieblas y hoy estoy en la luz, estoy feliz. Ha vencido la depresión, ha vencido la síndrome post-aborto, me siento perdonada por Dios, me siento feliz. Entonces, yo creo que estoy en el medio, porque dentro de esta pelea, yo creo que hay de verdad el mundo de la feminista y el mundo de hombres que son verdaderamente criminales, que odian a la mujer, que quieren matarla, violarla, todo eso. Yo, personalmente, me siento en el medio, ¿sabes? Yo soy antifeminista, completamente, pero no tengo ningún problema en salir a la calle, junto con las feministas, si tengamos... A luchar por lo que es la violencia de género, por ejemplo, la violencia doméstica. Alguna cosa similar. Yo no tengo ningún problema, pero jamás voy a salir en la calle con un hombre que quiere, no lo sé, por ejemplo, legalizar la violación. Es una tontería tremenda, o cualquier cosa así. O legalizar la pedofilia, o la astrofilia, como está ilegalizado en Canadá. ¿Por qué te alejas de las feministas? Principalmente porque... ¿Qué pasó contigo, digamos, o con ellas? Muchísimas cosas. Primeramente, una incoherencia tremenda dentro del movimiento. Primero que, históricamente, el problema hoy... Hay muchas feministas, porque ellas no gustan estudiar su propia doctrina. Yo, por ejemplo, estuve involucrada por cinco años y nunca leí Simone de Beauvoir, que es la gran mamá de toda la feminista, la gran exponente. Si una persona lee el segundo sexo de Beauvoir, un libro muy difícil de leer con más o menos 800 páginas, yo creo que las jovencitas de hoy prefieren comprar el libro, sacar una foto, poner en Instagram y decir qué buena feminista que soy. Pero el libro está lleno de contenidos... O sea, que para ti, más que por convicción, el movimiento feminista mundialmente crece por una necesidad de sentir pertenencia o identidad a algo. Claro, porque toda bibliografía feminista es tremendamente mala. Y la persona que dice... Yo tengo 100% de certeza. Afirmo que la persona que dice que el feminismo es un movimiento bueno es porque no leyó nada del movimiento feminismo. Ni una escritora, nada, nada, nada. Ahora, sin embargo, y estos son datos irrefutables, Sara, y es que en el mundo en general hay muchos derechos que han ido conquistando mujeres gracias a las luchas de las feministas. ¿No? ¿Por qué no? Empecemos entonces. Bien, primeramente la primera persona que escribió... Te hablo de las sufragistas, ¿no? Exacto. Las sufragistas que eran apoyadas, subsidiadas por hombres, inclusive inspiradas académicamente, como por el hombre, Joan Stuart Mill, que escribió La sujeción de la mujer. Incluso Susan Anthony, cuando quiso hacer la convención de Seneca Falls en 1848 en Estados Unidos, ella quería mucho un espacio para hacer esta convención, para dar el derecho de sufragio a las mujeres. Y bien, nadie quería alquilar algún espacio para hacer. ¿Saben dónde fue el único lugar que las dieron a las sufragistas? Una capilla metodista. Hoy, la misma feminista que dicen iglesia basura, se olviden o no saben o son hipócritas de cínicas para saber que si no fuese un obispo de una iglesia metodista en Estados Unidos, en Seneca Falls, no habría ni siquiera la oportunidad de haber la primera conferencia por el derecho de sufragio. Además, ellas presentaron este proyecto al Partido Democrata, que es el partido de izquierda, el revolucionario. Ellos rechazaron el partido que peleó por el derecho de voto a la mujer en Estados Unidos, que influenció a todo el mundo, fue el partido republicano, el partido de derecha, cristiano, partido de Donald Trump. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad. Teníamos mujeres que luchaban, pero hombres cristianos y conservadores que le dieron la oportunidad, no fueron feministas. Esta es la historia, es solo abrir un libro y leer. Pero es más conveniente escuchar eso de la boca de las propias feministas, que adoran, les encanta robarse, apropiar de los logros de otra persona, decir, sin nosotras no podría haber trabajo, sufragio y nada. ¡Mentira! Esas mujeres no tienen nada que ver con feministas. Yo las llamo de pro-mujer. Todos estamos en favor de los derechos civiles e igualitarios de todos los seres humanos. Además, no era solo la mujer que no tenían derecho. Los negros, indígenas, inmigrantes, los hombres pobres, nadie tenía derechos. Solo la nobreza, los hombres ricos que tenían derecho. Entonces, es muy importante aclarar, sin una capilla y sin el partido republicano, bien, creo que se demoraría más, no sé cuáles serían los medios, para que hoy nosotros pudiésemos tener nuestro derecho de votar, de recibir nuestra herencia de nuestro padre, de todo eso. ¿Qué hay de trasfondo en esto? ¿Qué les parece a ustedes? De trasfondo, ¿no? En el análisis de lo que plantea Sara, que no es la primera en dar una explicación a cómo ha crecido o crecen y se desarrollan en el mundo entero ciertos movimientos, en especial los que tienen que ver con el movimiento LGBT y demás derechos para minorías, con una lógica que va en esa línea. ¿Qué piensan ustedes? No, a mí me parece que hay una gran confusión entre lo que es el feminismo como doctrina y lo que son los diferentes movimientos feministas que hay en el mundo y que no solamente son diferentes y que se expresan de diferente manera, sino que efectivamente algunos son ultra radicales y otros no. Ahora, a mí me parece que también que es una gran falta de respeto a luchadoras mujeres que se vieron comprometidas y además sufrieron por esas luchas, eso que tú decías hoy. No es cierto que fueron dádivas de los hombres porque entonces yo me pasaría del feminismo al machismo gracias a hombres que me dan el derecho a votar, por ejemplo, o el derecho a tener igual trabajo, igual salario, gracias por los hombres. Si me parece que esto es como pendular, en el caso de ella yo lo veo pendular, en un momento estuvo en este extremo y ahora hizo así y está en el otro. Y en realidad desconoce la multifacética forma que tiene el feminismo de expresarse, que es diferente a eso que tú planteaste recién, que es el derecho de las minorías y la exacerbación de legislar para minorías que yo personalmente no estoy de acuerdo. Claro, ocurre que a veces, en algunos casos, en algunos países, también acá se puede haber visualizado que hay una tendencia a poner todo en una misma bolsa, y encima a politizarla o a banderarse un partido de gobierno, un partido político. Pero es que ella también lo politiza, ¿eh? Pero para ella también lo politiza. Es importante que plantea Selva, ¿no? Sí, por supuesto. Para, tú no advertís ahora que es verdad que hay, que tiene muchas caras hoy en día el feminismo. Sí, mira. Y que hay de las realmente radicales y hay de las que tienen otras formas de... Más o menos, mira. Cuando una doctrina es demasiado inconsistente al punto de no contestar las preguntas de sus propias partícipes, ellas empiezan entonces a construir nueva manera de pensar. Así se hizo con el feminismo. Cuando se llegó a un punto de autoagotamiento, después que las mujeres ya podían exercer todos sus derechos jurídicos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con el feminismo? Se autocuestiona el movimiento, más o menos, la por 1922, empieza a se romper, porque es tan fraco como doctrina que no puede contestar todos los cuestionamientos de sus partícipes. Entonces, se rompe, se tiene el feminismo liberal, radical, que no tiene nada que ver con radicalismo, vamos a dejar claro. Pero que yo creo que la señora... Yo no sé qué nombre. Selva. 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 Dice que yo fui respetuosa con las mujeres luchadoras. Yo creo que es al revés. Todo el movimiento feminista es irrespetuoso con los millares de hombres que nos ayudaron. Porque sin los hombres... El problema está en demonizar al hombre de manera general. El feminismo... Pero el feminismo hace realmente eso. El feminismo no es la lucha por igualdad de género. El feminismo es la lucha por romper con padrones de género. Hasta aquí, y hasta se hizo con una técnica muy buena, que es una técnica que ya explicaba George Orwell en su libro 1984. Entonces, primero se resignifica las palabras. Se cambia totalmente el concepto de la palabra. Después, esta palabra es introducida masivamente y bombardea a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de educación. La tercera etapa, aceptamos y repetimos. A diez años atrás, no decíamos la palabra género, no existía. Era sexo masculino, sexo femenino. No existía violencia de género, violencia en contra de la mujer. Ella está. No existía parentalidad. Hoy en muchas escuelas no se habla más de maternidad, paternidad. Se habla parentalidad. Entonces, resignifica palabra, introduce por los medios de comunicación y educación y ya tenemos en cuenta, aceptamos y reproducimos. Y se reformulan libros de cuentos infantiles, porque eso también ocurre. Sí, entonces, no podemos... Ahora, pero eso no es... Pero, pará, eso es una mirada. Es una mirada. Vamos por partes, así podemos enriquecer más. Sobre esto último, ¿no? Que ella plantea cómo han sido las cosas, lo plantea desde la existencia de un método. No sé si será así, no tengo herramienta. Ahora, sí se advierte, que es verdad, que de pronto todos estamos usando un lenguaje nuevo, que se impone, que además se te mira mal si no lo usás, pero creemos que es para bien. Partimos de la base que entendemos o podemos coincidir más o menos con la lógica aquella de que la palabra construye el mundo que te rodea, ¿no? No es inocua la palabra. Y en algunos casos es bueno tratar de entender que hay que adecuar ciertas cosas. Ahora, de ahí a que sea como algo, como una gran conspiración. ¿Lo entienden así? ¿Qué pensás, Virginia? A mí no me sorprende el discurso de Sara, porque creo que responde a un discurso que venimos escuchando desde hace un tiempo a esta parte, que tiene un fuerte contenido ideológico en contra de todos los logros y las conquistas de derechos que ha hecho el movimiento feminista. Y que además tiene detrás movimientos muy fuertes que tienen que ver con la Iglesia católica y en algunos casos con movimientos evangelistas que están tratando de evangelizar y de revertir aquellos avances en derechos que se han logrado en el último tiempo. El discurso que ella plantea, que está plagado, caen millones de lugares comunes, responde a eso, en definitiva. Es el mismo discurso que plantea Agustín Lajes en Argentina y demás. Obviamente que supongo yo que no es casual que esté haciendo toda esta recorrida por Argentina cuando se está por votar nuevamente todo el tema del debate del aborto. No sé quién la invitó ni quién organiza las conferencias y las charlas que ella da, pero supongo que tiene que ver justamente con esto, con un movimiento que hay a nivel mundial de tratar de contraponerse a una posición ideológica que sí es el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento político que, por supuesto, que en sus inicios debió necesariamente contar con la ayuda de hombres que en aquel momento eran quienes se ejercían el poder y eran los únicos que podían ayudar a generar las luchas. Sí, por supuesto, que la Iglesia Católica colaboró en muchos casos con muchos de los movimientos feministas. También es verdad que el movimiento feminista de Estados Unidos se inició por la ayuda de las protestantes, porque la Iglesia Protestante creía que la mujer estaba habilitada para salir a evangelizar y por lo tanto ayudaban para que la mujer aprendiera a leer y saliera a recorrer el mundo. Por supuesto que sí. Ahora, eso no quiere decir que los logros que haya tenido el movimiento feminista sean responsabilidad de hombres, eso no quiere decir que el movimiento feminista odie a los hombres, eso no quiere decir que el movimiento feminista esté trabajando para aplastar al hombre. Creo que ahí es cuando se empiezan como a confundir las cosas, pero creo que se hace desde una intencionalidad, desde un discurso que es claramente promocionado por otras organizaciones. Yo creo, Victoria, una cuestión. Me parece que estamos confundiendo algunas cosas, ¿no? Yo cuando tenemos estas discusiones trato de volver al comienzo, y me voy por ejemplo a la Real Academia Española, que no habla de movimiento feminista. Cuando uno habla de feminismo, habla de un principio, de un principio de igualdad de derechos, que luego es tomado por un sinfín de movimientos feministas, por un sinfín de protagonistas de la historia. Entonces, cuando ella habla del movimiento feminista y lo pone en igualdad de condiciones con el feminismo, es donde discrepo. Y cuando ella habla del movimiento feminista, en verdad, cuando uno sí ve los autores que cita, las autoras que cita, y el discurso que tiene, ella está hablando de la ideología de género, que creo que lo está poniendo en una igualdad de condiciones. Y entonces, cuando nos habla de la ideología de género, nos habla de la colonización ideológica, que hemos estado escuchando recientemente aquí también en nuestro país, y que también es un discurso político. Así como el movimiento feminista de izquierda o radical ha hecho del feminismo un discurso político, la derecha ha hecho de esta construcción de la ideología de género un discurso político. Y entonces aparecen estas autoras que tú citás y que estás en tu derecho de citar. Pero el feminismo no es solo Butler. Yo me considero feminista aún antes de conocer a otras mujeres que integraron movimientos feministas. Viendo injusticias en mi entorno, tratando de cambiar lo que el destino tenía designado para mí, que era algo distinto que lo que estoy haciendo ahora. Tratando de ver por qué las mujeres del medio rural donde yo vivía trabajaban a la par de los hombres, pero después a la hora de las 11 por ahí venían a cocinar, tocaban una campana, los hombres venían, trabajaban hasta la tardecita, iban a su casa, hacían la cena, y ¿sabes qué? No manejaban un peso de todo ese dinero. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que mi abuela manejó dinero propio? Y ojo que mi abuelo, y a su memoria lo adoro, cuando se jubiló. Y entonces yo soy feminista por esas circunstancias. Sara, ¿por qué estableces el puente tan directo entre lo que es, de verdad, el principio de igualdad, la esencia del feminismo con la ideología de género? El principio. Y esta suerte de discrepancia muy importante que hoy se da en la región y en el mundo, que pareciera ser la ideología de género versus la familia, como si hubiera una intencionalidad de destruir a la familia. ¿Por qué entendés que sí y asociás todo? Primero contestando a la señora que me hizo una terrible acusación, de la cual yo tengo el derecho de contestar. Perdón, nos perdimos. ¿Cuál? ¿Qué dijiste? Que me dice que yo, supuestamente estoy acá, con la intención de quitar los logros de la mujer. Eso no quiero. No, yo no dije que... Que el discurso que promueves y que sostienes es un discurso... Pretende como ir marcha atrás en derechos conquistados. No, lo que quiero es ser justa con los hombres, que quiero ser justa con todas las personas que contribuyeron para los derechos civiles igualitarios, no fueran sus mujeres. Entonces, sí, los discursos de la señora y de la tuya no están bien, están antagónicos, porque ellas dicen que fueran mujeres luchadoras, ustedes me dicen que fueran hombres también que ayudaron, entonces ustedes principales... No, el principio del feminismo es la otra. Entonces, tiene que se poner en acuerdo las dos. No, porque... Entonces, bien. No, no tenemos que ser un animes, eh. La segunda cosa es que yo no estoy acá con la intención de quitar ni un logro. Yo quiero ser justa con todos que contribuyeron para esto. Es decir que hasta hoy vivimos en una sociedad que no es segura para la mujer. No es segura. Hay violación, hay violencia doméstica, hay todo eso. Y tenemos que combater de la mejor manera. La mejor manera es con políticas públicas integrales de seguridad pública, de educación y de derechos humanos. No es solo el criminal que tiene derecho, la víctima también tiene derecho. Y ahí es donde aparece el tema del aborto como un gran cliebre, ¿no? Esto como algo que definitivamente... Perdón, ya le contesto la cuestión sobre ideología de género. Pero hoy una cosa que me molestó mucho es que en todos los medios, cuando se habla del aborto, se hace, ¡ay, pero la mujer no tiene capacidad de criar! ¡Ay, la mujer! Entonces, el movimiento feminista tiene que se poner de acuerdo. O la mujer es víctima o es empoderada. Los dos no puede ser. Eso en primer lugar. Una mujer empoderada no es víctima. No. La única manera de que no sea víctima es que empoderara a la mujer. O es poderosa, empoderada o hace papel de víctima. Yo estoy harta de esta historia de que pobrecita de la mujer se embarazó. No estamos hablando acá de casos de violación. No estamos hablando de casos de violación. Todos sabemos que el fin último del acto sexual es la reproducción. Los fines, los fines fisiológicos. No estamos hablando de los fines sociales de placer. Los fines biológicos, fisiológicos del hecho sexual es reproducir. Esa es la naturaleza humana. Estamos retrocediendo varios siglos, ¿no? ¡Claro! El tema de la sexualidad estamos retrocediendo varios siglos. Bueno, está, podemos estar de nuevo. ¿Por qué? Porque antes, justamente, se planteaba solo la función sexual como una función reproductiva. Yo no estoy hablando de los fines de sensaciones placenteras. No los está descartando. Yo estoy hablando, fíjate la palabra, fin biológico, fisiológico. Entonces, yo estoy harta de poner la mujer, primero que se pone la mujer en papel de víctima. Del hombre ni se habla. Ni se habla. El hombre está isento de toda la responsabilidad de paternidad. Yo estoy harta de dos cosas. Acá, todo el día, los medios, pero pobrecita de la mujer, no estaba preparada para tener hijos. ¿Cómo no está preparada? ¿Cómo no está preparada? Yo hice un aborto y ahora tengo otro hijo. Después hablo sobre eso. Pero sabemos que haciendo sexo vamos a tener un hijo. Sabemos que mismo con condones, pastillas, no hay cualquier contraceptivo en el mundo que es 100% seguro. Entonces, ¿cómo no sabemos que vamos a no embarazar? No estoy hablando de violación. Estoy hablando que ya se pasó de la hora del movimiento feminista tratar a la mujer como una víctima. instruirla de verdad sobre su sexualidad, empoderarse con su sexualidad. No, el pobre víctima no sabía que ella se quedara embarazada. Mentira. Mentira. Claro que sabe. Y el hombre, otro. Política pública para involucrar a los hombres en el embarazo. Porque el embarazo no es solo una responsabilidad de la mujer. El hombre, 40% de los bebitos nacidos desde 2014 en Brasil, no tienen el nombre del padre en su registro de nacimiento. Eso es muy grave. Entonces, tenemos que involucrar. Es una política pública básica de familia. No es solo una cuestión de la mujer. Es una cuestión de meter el padre del hijo en el medio. Eso es muy importante. Me gustaría más que el movimiento feminista hablase sobre eso. Pero no habla. Y a mí me ere que el aborto es considerado una cuestión sanitaria acá en Uruguay. Una cuestión de salud pública. Cuando yo estaba mirando los datos, las estatísticas oficiales del Ministerio de la Salud, para saber de qué están muriendo los uruguayos. Porque yo pensé que estaban muriendo todos de aborto clandestino. Dar lo que escucho el movimiento feminista hablar acá. Mira, primera razón de muerte de mujer es enfermedad de sistema circulatorio. Segunda, cáncer. Tercero, sistema respiratorio. Cuarto, sistema digestivo. Quinto, accidentes. Entonces, el aborto no está ni siquiera entre las cinco mayores. Por eso estoy cuestionando que se haya despenalizado. Exactamente. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo los legisladores en Uruguay? Que me parece que no ayuda el pueblo, de verdad. Mira, yo estoy ahora en un restaurante. ¿Y tú sabes que es legal el que está despenalizado? No. Yo estaba en un restaurante, pedí la sal y pregunté por qué no estaba arriba de la mesa. Hay una ley en Uruguay que prohíbe la sal en la mesa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el Estado regule nuestra vida? La sal, todo, el aborto. Es muy importante explicar. Yo soy una mujer que hizo un aborto. ¿Las señoras hicieron aborto? No. Qué bueno. Yo hice un aborto. Igual es una pregunta bastante fuera de lugar para hacerle a otra mujer. Porque yo tengo el derecho a decidir si quiero decirte o no si me hice un aborto. Puede ser, pero yo estoy preguntando si quiere contestar, contesta. No, pero le estás preguntando desde un tono bastante, bastante, este, el mismo tono. Gavazo, sí, ¿no? Pero es como... El mismo tono que las señoras están usando conmigo, yo estoy usando contigo. Es una pregunta bastante fuera de lugar para hacerle a otra mujer. Claro, pero el mismo tono que estoy usando contigo, es el mismo. Yo que quiero decir es que las señoras que nunca hicieron aborto están diciendo a mí que ya hice un aborto. ¿Cómo es sentir la mujer que ha tenido un aborto? No, 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 no. Pero tú no sos el centro. Pero tú no sos el centro del universo. Las señoras están quitando mi protagonismo en mi lucha. Eso yo no voy a dimitir. Pero no eres el centro del universo. No, 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 no. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la cual muchos están 100% de acuerdo, otros tenemos conflictos, pero no obliga a nadie. No obliga, claro. No obliga a nadie a abortar. Pero hay otras opciones. Una salvaguarda para quienes están en contextos verdaderamente vulnerables, como para, bueno, no poder, no reproducir más niños en el mundo más desgraciados, ¿no? O morir por, o morir por los, digamos, abortos clandestinos. Eso para, para ponerlo como de base, ¿no? Nadie está obligado a abortar. Claro. Distinto es tratar una política pública que vayan por el lado de, bueno, ofrecer otras alternativas. Claro. Bueno, eso es lo que tú planteas. Yo pienso que este argumento, el aborto existe, va a seguir existiendo. Yo puedo decir, el homicidio existe, va a seguir existiendo, vamos a legalizarlo que va a reducir. Entonces no hace sentido que yo puedo decir, hoy yo tengo el honor de haber sido nomeada por Bolsonaro en mi país para ser la Coordinadora Nacional de Políticas para Maternidad bajo el Ministerio de Derechos Humanos. Estamos desarrollando todo tipo de política pública. ¿Educación sexual en las secuelas? No decimos más educación sexual. ¿Y cómo hay que decirle? Educación afectiva. Porque en educación sexual se tiene en cuenta, va a enseñar pastillas, condones, pastillas, condones. La educación afectiva es mucho más do que eso. E enseñar el joven que debe se empoderar, saber imponer límites. Hoy los jóvenes de 14, 15, 16 años que admiten en su grupo de amigos que son virgen, sufren todo tipo de bullying. Son sometidos a tener relaciones sexuales temprano. Después embarazan a la chica y se van. Y ahí se genera una madre soltera más. Y se generan muchos otros problemas del estado, de desarrollo, de salud, etc. Entonces, empezamos ahora con la educación afectiva. ¿Qué significa eso? Dar todas las opciones, además de pastillas de condones, enseñar la abstinencia, pero también tratar de sentimientos humanos. Educación sexual solo ensina cómo hacer sexo seguro. Pero la educación afectiva ensina sobre afectividad. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos que saber manejarlos. Y nosotros somos los responsables por organizar, por plantear una familia. Entonces, la educación afectiva, además, nos enseña a decir no a la mujer. Muchas veces, la niña, la chica, tiene relaciones sexuales porque tiene vergüenza de decir que no a tu pareja. Entonces, damos las herramientas porque ella se empodere, sabe decir no, sabe imponer límites, sabe cómo pedir ayuda a alguien. Es mucho más, mucho más, mucho más do que la educación sexual. Es una educación afectiva de ser humano. Bien, y no únicamente desde la perspectiva biológica. Está claro. Me gustaría la opinión de hombres en esto, Graciano. Que a veces, yo a veces noto que los hombres, por ejemplo, Graciano a veces está como medio perdido, ¿no? O que algunas cosas las entiende, otras no. Entonces, hoy te deben haber dejado totalmente, ¿no? Hoy cerra y vamos. No, no. Primero, lo que, digamos, la primera conclusión que saco es la pasión que el tema despierta. Sí. Pocos temas como este, y acá, yo hace tres años y medio que estoy acá, o sea que imagínense todos los temas que hemos tratado. Este particularmente, cada vez que se trata, despierta pasiones. Y eso es una cosa en sí misma positiva. Porque quiere decir que las personas que participan y se involucran en este debate, lo hacen desde lo más profundo de su ser. O sea, no solamente ponen la razón en juego, sino que ponen su corazón y su pasión. O sea que eso me parece una cosa muy positiva. Cada uno que interviene, yo veo que en distintas posiciones, cada uno lo hace con mucha pasión, muy convencido. Pero no hay que confundir pasión con fundamentalismo. Entonces, la primera conclusión que saco, y es una conclusión positiva, es que este es un debate que está en un momento de mucho auge. No es un debate que está saldado. Creo que nunca se va a saldar. Pero me parece positivo que haya un involucramiento afectivo, para usar una palabra, desde lo más profundo de las personas. Las mujeres se apasionan mucho. Yo quizás lo siento también porque vivo en un entorno altamente femenino. Pero no es un partido de fútbol. No, 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 pero voy... Yo entiendo que se pueden tener sensibilidades diferentes. Yo entiendo que se pueden tener... Partiendo de valores comunes, se pueden tener sensibilidades diferentes. Esto es historia de Dios. Entonces, yo participo de muchos de los valores que se defienden con una sensibilidad diferente. No puedo tener la misma sensibilidad yo que una mujer, una mujer joven, una mujer de mediana edad, una mujer madura o una mujer anciana. Entonces, lo que yo puedo aportar simplemente es, en primer lugar, una reflexión de tipo muy personal a partir de mi propia vivencia, alimentada con principios y valores que he cultivado siempre. Este es un tema vigente, es un tema actual. Por primera vez en el siglo asume un carácter político en el sentido más amplio de la palabra. Hasta ahora era un debate, hasta ahora, hasta hace unos años, era un debate que estaba enclaustrado en grupos académicos, en grupos de activistas minoritarios. Y hoy es un gran debate. Hoy, la actividad que concentra mayor gente en la calle, en Uruguay, es el 8 de marzo. Es la concentración más grande que hay en Uruguay, es esa. Y hasta hace unos años no iba casi nadie, ni siquiera la gente sabía que existía esa jornada. Por lo tanto, es un tema que ha ocupado centralidad en la sociedad uruguaya, que genera debates. Y son positivos, no hay que demonizar las posiciones. A mí me parece que lo que me resulta un poco chocante es demonizar posiciones. Yo creo que no, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Yo creo que hay que escuchar todas las razones. Porque todos somos adultos y todos podemos razonar con nuestra propia cabeza. Yo, sinceramente, no he hecho grandes estudios en feminismo, he leído lo que sale en la prensa, escucho a mucha gente, tengo la mente abierta. Pero me parece que esa es la posición que hay que alentar. ¿Ale? Bueno, la primera cosa que tiene que ver con el respeto a la libertad que yo ejerzo, tengo que decirle a Sara que es bienvenida a este país, a este país de algunas libertades consagradas, que procuran ejercer a través de esas normas justicias con los más débiles. Y en ese contexto, desde muchas perspectivas, están muchas de las mujeres. Yo quiero decir que estoy rodeado de feministas. Mi esposa, mi hermana, mi madre. Yo mismo me considero feminista en el sentido de igualdad de derechos. Para mí esa es la definición, ni más ni menos. Quiero decir que exceptuando a mi mujer, y cada vez más de vez en cuando, no le he visto los senos a ninguna. No es ese el estilo, no sé, ¿dónde se ven los senos? ¿A qué cristiano se le ha escupido? Mi mujer es cristiana, fuimos juntos a la iglesia, yo no soy, pero la acompañé en la ceremonia. Mira, tengo la impresión como que hablamos de cosas distintas. O como que siempre está planteándose en extremos. En todo caso, en todo caso, a mí lo que me parece que encierra el discurso de Sara es justamente no como se presentó, no como algo nuevo ante lo establecido. Sara sintetiza el viejo y histórico discurso, el que todavía está vigente, que es un asunto que desde la perspectiva del poder, trazando la larga línea, la larga línea histórica, ¿verdad? Es el que todavía no se advierte. Muchas cosas se han obtenido, pero son muchas más las que restan por obtener. En tal sentido no luce como nuevo. En todo caso, me asombró cierto perfil agresivo, pero quizás porque estuvo en una mala tarde. Pero otra vez, bienvenido. Alfredo. Yo me siento representado por mis compañeras de panel, con todo lo que dijeron. Yo creo que esta sociedad es patriarcal, y la lucha de las mujeres, por suerte, y de muchos hombres que la acompañamos, está avanzando. Yo creo que hay gente que es fundamentalista, y puede oscilar, y tiene mentalidad fundamentalista, puede oscilar de haber estado en un movimiento fundamentalista feminista como FEMEM, a estar hoy en movimiento como el que está Sara. Sara, sí, es normal. Me parece que cada uno sabe para dónde le aprieta el zapato. Uruguay, por suerte, ha avanzado en cosas que para mí son logros sociales muy importantes, que todavía nos falta mucho. Y por suerte estamos en Uruguay, porque hablar de derechos humanos con Bolsonaro es como una contradicción flagrante. Ah, mira vos, hablemos de eso entonces. Sí, 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 absolutamente. Yo creo que ese señor de derechos humanos sabe muy poco. Entonces, por suerte estamos en otra realidad, acá las cuestiones se hicieron democráticamente, se engendieron democráticamente, y respetamos a los que piensan, diferente como tú, pero creo que acá hay ciertas cosas que no tienen marcha atrás, a pesar de muchos intentos que puedan haber de algunos. Bien. Yafiliola parece progresista al lado de este amigo. Sí, quedan... Yafiliola es un parlamentario, bueno, muy religioso. Sara, quedan tres minutos. A mí me gustaría que aproveches estos tres minutos. Perfecto. Estos tres minutos, primero que yo oí de la boca de todos la palabra fundamentalista. Pregunta de vuelta, ¿cuántas veces yo hablé la palabra Dios en vivo? Ni una. Tampoco ostento acá ni un símbolo religioso. No, pero... Señora, tres minutos, por favor. Mi amor, yo soy la invitada, tengo tres minutos para hablar, entonces, respeto, por favor, muchísimas gracias. Entonces, bien, lo que tengo que decir es que muchas veces se llama el extremo y se inferioriza las propias feministas de la historia. Si no les gustan los libros feministas, si no les gustan que está escrito en los libros feministas, entonces, las señoras, las señoras no pueden ser consideradas feministas. Yo voy a leer algunas frases que traigo de feministas desde 1929 hasta los días de hoy. Podemos decir, en 1929, novelista y feminista americana Marilyn French escribió, todos los hombres son violadores, eso es todo lo que ellos son. Ellos nos violan con sus ojos sus leyes y sus códigos. Sobre destruir la familia, la ideología de género. Eso no soy yo quien dice, es Roxani Zumbar en el bestseller Female Liberation, que dice, como la unidad familiar será destruida, las mujeres van a empezar a establecer una comunidad de trabajo una con las otras y serán libres para dejar sus maridos. Serán sostenidas por su trabajo o por subsidios del gobierno. Bueno, podemos decir... Bueno, pero Sara, si el plan B es tener que bancarte al marido, porque no tenés como... Es gracioso. Yo río con ustedes. Es gracioso, para mí es gracioso, pero eso no soy yo quien estoy diciendo. Eso es la pura y formalizada bibliografía feminista. Esa es la señora, no conocen. No, eso es la que era la historia de la humanidad. La historia de la mujer en la humanidad es eso. Ah, sí. Entonces la mujer dejó a sus maridos de empezar a vivir solas. A ver, hoy todavía se venden mujeres... Mira, yo tengo tres minutos, ¿la señora va a me a respetar o no? Se me están yendo, Sara, por favor. Sí, yo no tengo la oportunidad de porque son totalitarias. No me dejan hablar. Opa. Eso es... Tenemos este problema en el programa, este debate y todos con su propia y entendible pasión. Sí, eso es muy triste porque debería ser un debate, pero es totalitario. Cuando alguien está en contra de eso, se pone de manera totalitaria. Eso es muy triste porque así nunca va a haber la democracia plena. Sobre Bolsonaro, no sabe nada de derechos humanos. La primera cosa que hizo cuando asumió el gobierno fue declarar la semana de prevención al embarazo en la adolescencia. Su mujer está haciendo un tremendo trabajo con personas antes ignoradas por el gobierno. Tiene un tremendo ministerio con personas con deficiencia y también con personas con síndromes y enfermedades raras. También olvidadas por el gobierno petista y el gobierno de izquierda. Están olvidadas. Bolsonaro que le está dando la oportunidad de existir, pero no sabe nada de derechos humanos. Bien, quiero terminar diciendo que para ser una persona que ama a la mujer, que quiere a la mujer, no es necesario estar bajo todos los condicionamientos del movimiento feminista. Que es muy fácil pensar que se puede ser feminista porque en el Google las definiciones están maravillosas. Pero se... No, en la Real Academia... Por favor, mi amor, por favor, sí. No sea totalitaria, por favor. No hay que cerrar, por favor. Por favor. No, sin totalitarismo, por favor. Es mi vez. Yo la respeté. Yo estaba callada. Sara, por favor, no perdamos tiempo. No se puede contener. La Academia no es el Google. No se puede contener. Sara, volvamos al punto. Google es una cosa, la realidad. ¿Y vas a terminar? Sí, lo que quiero decir es que quiero preguntar a todos los señores, los señores y las personas que están asistiendo. Si es feminista, dígame, ¿cuántos orfanatos feministas hay en el mundo? Ni uno. Gracias. Bien. Sara Winter va a dar conferencias en Maldonado, ¿verdad? Sí. Bien, en breve estarán circulando ya las invitaciones y demás. Yo insisto, a veces mirado desde la afuera cuando ves los enfrentamientos por convicciones, ¿no? Es decir, caramba, pero hay tantos puntos en común. Hay puntos en común. Es la lucha por la mujer, por sus derechos y los niños. El común es amar a la mujer. El tema es cómo abordamos las temáticas, ¿no? Amar a la mujer. No usarla como instrumento político. Amar a la mujer. Incluso se me da la oportunidad, pido a todas las personas que están asistiendo ahora, se conocen a alguien que está en situación de violencia, situación de prostitución, calle, droga, incluso embarazadas que están pensando en abortar, están con duda, se necesitan a alguien para ayudar. Nosotras, las Madriñas por la Vida, somos una asociación que estamos acá por ustedes. Vamos a te dar todo lo que necesita para continuar su embarazo. O sea, psicólogo, psiquiatra, te quitar de las drogas, te dar una casa para vivir, es todo lo que necesita. Te capacitar para trabajar, es todo lo que necesita. Busca en Facebook Madriñas por la Vida. Bien. Sara Winter estuvo en nuestro programa, generó un debate interesante. Insisto, abre pensamientos, abre la reflexión. Gracias por tu visita. Gracias. Hacemos una pausa y cuando vuelvan, pueden vomitar. La que les quedó trancada, lo pueden decir. Si es que hay tiempo. Ya venimos. Chau, chau. Who will you make happy today? La vie est belle en rose. The new eau de toilette. Lancôme. La vie est belle en rose.